Bueno, la entrega en el día de hoy corresponde a una solicitud que hace la Fiscalía 12 Seccional de Valledupar por el delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos. En cabeza del doctor Boris Piciote González, de inmediato nos percatamos de la orden de captura, decidimos de forma inmediata y de forma voluntaria acudir a las instalaciones del CTI para que él compareciera ante el Cuerpo Técnico de Investigación y asimismo darle la cara a la Fiscalía General de la Nación en audiencia concentrada que se estaría celebrando en las próximas horas.